Música Sean todos bienvenidos a Deportes Venezuela nuevamente con un resumen de la Liga Fugbe El partido que se jugó en el Monumental de Maturín de local Monagas contra Estudiantes de Mérida Un partido que terminó en empate con un marcador de 2 a 2 La alineación del equipo local es En el arco Caprio, Anderson en la defensa, Dorgueta, Ariano, Carmona En el medio campo Martínez, Salzman, Martínez, Carrión y en el ataque Ocanto y Basante Johnny Ferreira como su director técnico Ahora la alineación del equipo visitante En el arco Araque, en la defensa Guaramato, Muriel, Medina y Penilla En el medio campo Livistón, Urdaneta, Flores, Peña Y en el ataque Dávila, Materán y su director técnico Leo González Monagas y Estudiantes de Mérida dividen puntos en el partido de la jornada 13 Donde se vieron en el Monumental Donde el Chino Canto dio esa ventaja de 2 por 0 momentáneamente Ya que el equipo de Leo González pudo responder en prácticamente 2 minutos En los goles vinieron al 64 y al 66 días del segundo tiempo Dejando así este encuentro igualado 2 por 2 Ahora los goles respectivamente del Monaga Ahora los goles de Estudiantes de Mérida El mejor jugador del encuentro fue Angelo Peña de Estudiantes de Mérida Muchas gracias a todos por llegar aquí al final del video Recuerden dejar su me gusta, compartir, suscribirse y activar la campanita Para estar atento a todo el contenido de Deportes Venezuela ¡Gracias!